¿Qué es? ¿Qué es? Adivina, adivinador. Aquí en Adivina, adivinador, yo le voy a decir una adivinanza a alguien del público. Si la logra adivinar, se halla premio, y si no, no importa, se halla un premio de consolación. Y vamos a empezar, ¿quién dice yo? Mi amigo que está aquí, pásenle. Quiere participar el señor. ¡Ay, güey! Véngase, caballero. Gracias. ¿Su nombre cuál es? Arturo Correa Gómez. Don Arturo Correa, ¿de dónde nos visitas, Arturo? De Aguascalientes. ¡De Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! Ahí te va la adivinanza, compadre. Encima de mí están y siempre me pisotean. Sola no me muevo y si me la sacan, me detengo. ¿Qué es? Tu esposa. ¡No, cuánta esposa! ¡No! ¡La bota! Sí, sí. Si la sacan ahí, se detiene, se queda solita. Mi esposa. Mal contestado, pero mira, no importa. Te voy a dar algo para que le sacudas a tu mujer hasta el ronconcito más escondido, güey. Mira, con este sacudidor hasta lo más escondido de tu casa lo vas a poder sacudir. Gracias, compadre. Gracias. Mi esposa. ¿Quién dice yo? Los labios, arriba, arriba, ¿quién? ¡Qué mujer tan hermosa! Vean nada más esta chica. Vuelta, 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 vuelta. ¿Su nombre? Socorro. ¿Socorro de dónde eres? De Jalisco. ¡De Jalisco! Socorro, auxilio. Ahí te va la adivinanza, ¿eh? Ni a golpes puedo obedecer, pero todos mi tamaño lo quieren tener. Siempre me andan envidiando y si te empinas, sí te ando lastimando. Algo que todo mundo le envidia. ¿El columpio? No. ¡El burro! Sí. Ahí en el columpio te empinas, ¿ok? Ay, socorro. No la supiste, pero bueno, te voy a dar algo para que tu marido, nada más, imagínate nada más, para que tu marido te meta el cacahuatito. Mira. En este botanero, metes el cacahuatito. ¡Cabuelo! Ya, ahora te estás metiendo hasta el chicharrón. Gracias, socorro. Muy amable. Gracias. ¿Quién hice yo? Las manos, las manos, ¿quién? Ay, bella, guapa, mujer. ¿Su nombre? Martina. Martina, ¿de dónde eres, Martina? Soy de Ensenada. ¿De Ensenada? ¿Con quién vienes, Martina? Con mi esposo. ¡Aquí suéltame, Martina! ¿Quién es tu esposo? Aquel que está por allá. ¿A cuál, cuál? Aquel. No me gustan chaparras. ¿Puedes subir aquí? ¡Ahí, güey! Martina, ponte lista, ¿eh? A ver. Fíjate. ¿Quién está donde la ponen y pecado no comete por más palos que le metan? ¿La pelota? ¿Quién está donde la ponen y pecados no comete por más palos que le metan? Ah, la pelota del golf, ¿no? La pelota del golf. ¿La pelota del golf? No, la alfombra. Ay, Martina. Mal contestado, pero te voy a dar algo para que cuando las abras, no te rechinen. Mira, con este aceite se los echas a las puertas y ya cuando las abras ya no van a rechinar absolutamente nada. Y ahí le pones un poquito a tu marido para que no le rechinen la reversa también. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!